A unos días del estreno de la nueva temporada de uno de los reality shows más exitosos en los últimos años, se trata de La Casa de los Famosos en su versión para Estados Unidos transmitida por Telemundo, dieron una noticia bomba pues confirmaron al actor Alfredo Adame como uno de sus miembros. El actor y conductor Alfredo Adame promete un reality con mucha sal y pimienta pues en los últimos años ha estado inmerso en diversas polémicas, esto debido a su carácter fuerte y explosivo. El anuncio se compartió en las diversas redes sociales de Telemundo en donde se aprecia al actor y conductor sentado en un sillón y al pararse de este deja el micrófono, entonces sobra su celular y recibe la llamada de la jefa quien le hace la invitación. Hola Alfredo, te acabo de ver en las pantallas de Telemundo, soy la jefa de La Casa de los Famosos, te atreverías a pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en frente de las cámaras, si es así te invito a una nueva temporada de La Casa de los Famosos que dices aceptas, así le dijo la jefa. Inmediatamente a esto Alfredo Adame aceptó gustoso ser parte del elenco de la nueva temporada de este exitoso reality show. A lo largo de estas semanas la producción del exitoso reality show ha ido confirmando uno a uno los participantes de la cuarta temporada. El primero en ser confirmado fue el cantante del regional mexicano Lupillo Rivera, pero también estarán en el reality famosos como la ex Masterchef México Alana Literas y Daniela Alexis es La Bebesita.